Hola, en esta lección vamos a hablar sobre el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. El libro mayor subsidiario es el libro mayor que respaldará la cuenta de cuentas por cobrar que se muestra en el balance de comprobación con 27.000. En ella, en este caso, las cuentas por cobrar son aquellas cuentas que representan lo que se nos debe. Si fuéramos los dueños de la empresa, podríamos preguntar a nuestro departamento de contabilidad. ¿Cuánto dinero nos debe la gente? En este caso, serían 27.000 sería la respuesta. Lo más probable es que la siguiente pregunta de seguimiento sea quién nos debe ese dinero. ¿Y los hemos llamado? ¿Cuándo nos van a pagar ese dinero? Para responder a esa pregunta, no podemos mirar el saldo de respaldo normal para todas las cuentas. Es decir, las cuentas del libro mayor. Si nos fijamos en el GL, obtenemos algunos detalles en términos de la actividad que ha ocurrido. Sin embargo, esa actividad no va a ser en términos de quién nos debe el dinero. Es en términos de fecha. Por lo tanto, cada cuenta tiene el libro mayor, que da muy buenos detalles, pero no los detalles que necesitamos en este caso. Lo que necesitaremos entonces es esa información desglosada por cliente, que será en términos de un libro auxiliar como este. Por ejemplo, podría decir que Smet nos debe 5.000, y Ryan nos debe 15.000, y Aram o 7.000 para un total de 27.000. El libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar coincide con el libro mayor general que coincide con el balance de prueba que, por supuesto, coincidiría con el balance general. Es importante tener en cuenta que toda esta información se reúne utilizando los mismos datos. Por lo tanto, a menudo se piensa en el libro mayor como la forma en que creamos o juntamos la información cuyo resultado final se informará en términos del balance de comprobación. Podemos poner esos mismos datos, los mismos datos del libro mayor general, en el libro mayor subsidiario. Eso es lo que haremos en este proceso. También es importante tener en cuenta que, debido a esa relación, cuando observamos el resultado final, es decir, la cuenta de cuentas por cobrar en términos del balance de comprobación o el balance general. Podemos ordenar esos datos y hacer una copia de seguridad de esos datos en términos de un libro mayor general o un libro mayor subsidiario, echemos un vistazo a algunas transacciones. La primera transacción es conocida. La hemos visto antes de que vayamos a facturar al cliente. Así que vamos a hacer el trabajo a cuenta. Por lo tanto, las cuentas por pagar van a subir. El pagaré va a subir con un débito y vamos a acreditar la cuenta de ingresos. Voy a contabilizar las cuentas de ingresos, no las voy a registrar en la cuenta del libro mayor, tendría una, pero queremos centrarnos en el libro mayor de la cuenta por cobrar. Entonces, si contabilizamos esos ingresos, primero, los ingresos aumentarían en ingresos. Para ese periodo de tiempo, cuando se emitió la factura. Cuentas por cobrar. Primero las vamos a registrar en el libro mayor. Por lo tanto, el libro mayor de cuentas por cobrar aumenta en esos 35.000, lo que aumentaría el total y el libro mayor de cuentas por pagar a 35.000. Y, por supuesto, lo mismo repercutiría en el balance de comprobación, aumentaría el balance de comprobaciones a esos 35.000. Podemos ver entonces que después de esta entrada en el diario, tenemos 35.000 en cuentas por pagar, tenemos 35.000 en el libro mayor, pero también queremos ver esa información en términos de quién nos debe el dinero. Y para ello, tenemos el libro mayor de subsidiarias desglosado por cliente. Y queremos publicar la misma información que los mismos 35.000 a la información por cliente. Así que es lo mismo que el GL, excepto que es un poco más detallado, y es por cliente y luego por fecha. Y si publicamos eso, vemos que los 35.000 son deuda de SMED. Ahora tenemos un total en el libro auxiliar de 35.000, total en el libro mayor de 35.000. Así como en el balance de comprobación y lo que quedaría en el balance de esos 35.000, esa relación siempre tiene que estar ahí. En la próxima transacción, vamos a suponer que pagamos para que el cliente nos pague a nosotros, estamos recibiendo efectivo, el efectivo va a aumentar y vamos a acreditar las cuentas por cobrar, no los ingresos. Porque no hicimos el trabajo, hicimos el trabajo la última vez que estamos acreditando la cuenta por cobrar. Entonces, cuando los activos suben, cuando los activos bajan, voy a contabilizar el efectivo primero porque no quiero centrarme en el efectivo, no vamos a mirar el libro mayor para el efectivo. Solo voy a decir que el efectivo va a ser un débito que aumenta el efectivo, y luego nos centraremos en la cuenta por cobrar, que publicaremos en el libro mayor. Así que eso va a bajar el equilibrio, podemos pensar en eso de dos maneras. Uno, el saldo corriente 35.000 débitos menos la nueva actividad, que es un crédito que reduce el saldo a cero o suma los débitos 35. Así que voy a acreditar 35 débitos menos los créditos dentro de igual a cero, la misma actividad lo mismo sucedería con el balance de comprobación, lo que reduciría el saldo de comprobación a cero, lo que significa que el balance de comprobación ahora es cero, el libro mayor general ahora es cero, el libro mayor subsidiario necesita esa misma información, por lo que, solo vamos a publicar esa misma información en el libro mayor, lo mismo que afectará el libro mayor de la subsidiaria de cuentas por pagar, sin embargo, estará allí por el cliente o el cliente que reducirá ese saldo. Volvemos a cero en el libro mayor subsidiario para AR y el libro mayor general para AR y el balance de comprobación de 4 AR nuevo cliente, estamos diciendo, nuevo cliente, vamos a facturar a un nuevo cliente, hicimos trabajo, la factura sale. Eso significa que las cuentas por cobrar de débito acreditan la cuenta de ingresos, vamos a contabilizar los ingresos primero, nuevamente, porque realmente no nos estamos enfocando en los ingresos. Entonces, aunque tiene una cuenta de contabilidad general, como todas las cuentas, solo la vamos a registrar en el balance de comprobación, aumentando los ingresos, luego nos centraremos en la cuenta por cobrar. Vamos a contabilizarla en el libro mayor. ¿Qué le haría eso al débito geográfico al libro mayor del libro mayor para las cuentas por cobrar? ¿Qué aumentaría en ese 14? ¿Eso llevaría el saldo hasta 14 calculado de una de dos maneras? Podemos decir que el saldo corriente cero era cero antes del débito de Palesa, lo que lo eleva en la dirección del débito, o podemos decir que los débitos 35 más 14, menos los créditos de 35, llévanos al 14. Lo mismo que pasó con las cuentas por pagar aquí arriba. Así que estamos diciendo que las cuentas por pagar para el balance de comprobación subirán a 14.000. Ahora vemos que tenemos 14.000. En el balance de comprobación de las cuentas por cobrar, vemos que tenemos 14.000. 14.000 en el libro mayor de cuentas por cobrar y tenemos que registrar esos mismos 14.000. Estos mismos 14.000 deben contabilizarse en el libro mayor de la filial, pero por cliente en este caso, y ese cliente es Arams aquí. Así que Arams está subiendo por ese 14. Ahora tenemos cero más 14 más cero nos lleva a ese mismo 14. El libro mayor subsidiario que se vincula al libro mayor general que se vincula al balance de comprobación. Luego vamos a tener otra factura que estamos facturando a otro cliente. Lo mismo que hicimos con la facturación, las cuentas por pagar de los clientes van a subir con un débito de esos 27.000. Vamos a acreditar los ingresos. De nuevo, voy a contabilizar los ingresos primero, no en el libro mayor, aunque tiene una cuenta del libro mayor. Pero no nos estamos entrando en el libro mayor de esta cuenta en particular. Pero los ingresos aumentarían entonces en la dirección del crédito. Ahora vamos a contabilizar la cuenta por cobrar. Va a ser otro débito a la cuenta por cobrar en este caso, aumentando la cuenta por cobrar. Podemos pensar en eso de dos maneras. El saldo anterior de 14 más los 27.000. La actividad actual lleva a los 47 o 35.000 débitos más 14.000 débitos más 27.000 débitos. Ese total menos los 35.000 créditos totales también nos llevaría a esos 41.000. Ese es el formato de la cuenta T. Y este es el formato de balance corriente. Si publicamos en el balance de comprobación, vemos la misma actividad que el 14 más el 27 nos lleva a esos 41.000. Podemos ver que entonces los 41.000 en el balance de comprobación son equivalentes a la cuenta del libro mayor para las cuentas por pagar 41.000. Necesitamos contabilizar esos mismos 27.000 en el libro mayor de la subsidiaria de cuentas por cobrar. Pero por un cliente, ese cliente trae a Ryan, en este caso, lo que eleva el saldo a 27.000. Ahora tenemos un saldo de 41 en total, incluyendo los 14.000 Adams, 0 para Smith porque Smith pagó el saldo y 27.000 para Ryan, el punto es que el libro mayor subsidiario es el mismo dato en esencia que el libro mayor. 754. Queremos ser capaces de conocer esa relación para que podamos construir el balance de prueba y también tenemos que tener en cuenta que si estamos usando software, sabemos que podemos ordenar estos datos uno por GL por fecha, pero también por cliente y luego por fecha. Y esa es también la razón por la que gran parte del software, cuando trabajamos con cuentas por cobrar, requerirá un cliente cada vez que publiquemos la cuenta por cobrar, el software dirá, oye, no puedo hacer un libro auxiliar a menos que asignes un cliente. Por lo tanto, no vamos a permitir que ambos accedan a la cuenta por cobrar a menos que asignen un cliente.